Célula. Nick Vincent. En Reredos, ningún lugar era seguro para orar. La habitación era oscura, estrecha y el embarrado suelo bajo los pies de la Yatán hiperduo olía a cosas en las que prefería no pensar. Sus botas estaban caladas y sus pies estaban tratando de a causa de la humedad orgánica que se quefiltraba por la gastada piel de su calzado. Él estaba tratando, tal vez en exceso, de concentrarse en la oración, para imbuir en su voz una convicción que no siempre sentía, pero su incomodidad fue sacando lo mejor de él. La congregación de Perdu parecía no crecer o disminuir. Había espacio para media docena de personas, y siempre aparecía media docena en sus servicios. Los rostros variaban, dependiendo de según quienes eran enviados a realizar determinados trabajos, y de quienes vivían y quienes morían. La guerra había cambiado las cosas, y cuando la guerra finalizó y comenzó la ocupación, eso las cambió aún más. Los que resistieron fueron los más devotos y los que asumían más riesgos. Necesitaban sacerdotes y lugares seguros para intercambiar información o para reunir recursos. Ambas cosas estaban allí. Estaba rodeado de hombres, más largos y delgados que las sombras del crepúsculo. Ellos también apestaban. Habían salido de las agro, galerías, cansados y hambrientos, pero, al menos, no tenían que preocuparse por sus pies. No envidiaba su dolor de huesos por tener que arquear su espalda y encorvar sus hombros hasta poder llegar a las habitaciones en las que podían permanecer erguidos, pero envidiaba sus prótesis, sus largas espinillas telescópicas y sus pies afilados como zancos que permitían que no tuvieran que estar aquel sucio barrizal hasta los tobillos. El emperador protege dijo. Se preguntó si realmente él mismo lo creía. El emperador protege. Las palabras apenas habían salido de su boca por segunda vez cuando Perdu escuchó el ruido húmedo de algo al caer. El hombre que estaba detrás de Perdu. No conocía su nombre. Ya no había nombres, ni conversaciones, ni siquiera rumores. Tres años fueron mucho tiempo para aprender esa lección, pero ahora, nadie hablaba, nadie compartía rumores, nadie hacía especulaciones. Todo se efectuaba en voz baja. Su trabajo se realizaba en estos lugares, en estas habitaciones que le habían sido asignadas, con estas personas que acudían a él en busca de consuelo y fortaleza, que acudían a él porque, contra toda razón, creían que el emperador protegería. Él era un agente del divino, emperador y de la querida Beata, y un coordinador del movimiento de la resistencia en Reredos. Dejó caer el libro de oraciones y se volvió a tiempo de ver el fétido aire girando alrededor de la derrumbada figura. Se inclinó sobre el cuerpo, su libro de oraciones golpeó contra su pecho mientras colgaba de una cadena alrededor de su cuerpo. El libro se balanceó y casi golpeó al moribundo en la frente. El hombre suspiró y levantó una mano. Perdu colocó el libro en las manos del trabajador agrícola y tendió su mano limpia para arrancar el filtro del pecho del hombre. Perdu tuvo que golpear el filtro dos veces con fuerza antes de poder girarlo y sacarlo del pecho del hombre. Estaba atascado con una enorme masa púrpura de esporas mezclada con la mucosidad que afligía en tal grado a los trabajadores agrícolas que los tugurios de bebidas que rodeaban las galerías donde vivían y trabajan esos hombres usaban cubos de ceramita como escupideras. Perdu había visto lo que esa mierda podía hacer a los suelos de hormigón, era una masa capaz de corroer y cualquier material, excepto los más fuertes. La congregación se dispersó mientras Perdu intentaba salvar la vida de un hombre en un mundo que estaba devorado por las implacables fuerzas de ocupación y asfixiado por las mucosidades. El sacerdote Ayatani introdujo dos dedos en el agujero en el pecho del hombre, como un niño en un frasco de mantequilla de cacahuete, girándolos alrededor del perímetro interno del filtro, despegando la mierda impía que estaba ahogando a la víctima. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? Docenas, eso seguro, tal vez cientos. ¿Y a cuántos hombres había salvado? Había mucha suciedad. ¿Por qué este maldito imbécil no había limpiado su filtro? Debía llevar muchos días sin hacerlo. ¿Acaso deseaba morir? Perdu apoyó la espalda del hombre contra el suelo. Odiaba tener que ponerlo sobre la húmeda y fría inmundicia, pero no tenía otra opción. Se sentó ahorcajada sobre el cuerpo, colocó una rodilla a cada lado del filtro y volvió a meter los dedos en la cavidad. La presión de las rodillas empujó más suciedad hacia sus dedos, la recogió y la arrojó al suelo antes de volver a por más. El cuerpo parecía estar respirando, pero era la acción de Perdu, apretando el pecho con sus piernas lo que estaba provocando los agudos silbidos que escuchaba con demasiada claridad en la garganta del cadáver. Porque ya era un cadáver. Su rostro era grisáceo y tenía los labios azules. Sus ojos, que miraban fijamente a la nada, parecían salirse de sus cuencas, como si hubiera sido estrangulado. Esta lenta asfixia era peor que una estrangulación, era peor que cualquier otra cosa. La dama está. Comenzó a decir Perdu mientras empujaba sus rodillas una vez más contra el pecho del cadáver. Sintió como una costilla cedía, y paró, dejando que sus rodillas cayeran sobre el frío y húmedo suelo a ambos lados del cuerpo, horrorizado por sus intentos de resucitar al hombre. Se pasó el dorso de la mano por la frente y apoyó la cabeza contra su pecho. Podía sentir la mucosidad granulada extendiéndose por debajo de las rodillas de sus pantalones y comenzó a levantarse. No se podía hacer más. Su congregación lo había abandonado. Estaba solo. El tiempo se detuvo mientras miraba el cuerpo varios minutos más. Sus ojos se movieron hacia la marea de esputo púrpura que se iba extendiéndose y filtrándose en el suelo alrededor del cadáver, alrededor de sus rodillas, burbujeando y corroyendo el suelo pisoteado. La tela de su pantalón ahora ardía ligeramente, tuvo que arrancar los restos chamuscados, sabiendo que no se podría remendar la tela. Notó algunas aristas en la mucosidad púrpura, una serie de líneas cortantes que no deberían estar allí. Con cierta vacilación, pasó los dedos por los mocos y comenzó a recuperar unos diminutos pedazos de ceramita, fragmentos arrancados de solo el emperador sabía que eran pequeños e irregulares. Se trataba claramente de una improvisación. Perdu no había visto nunca antes algo parecido, pero sabía de qué se trataba. Este no era el habitual e inútil desperdicio de una vida. Esta muerte había tenido un propósito. Este hombre se había sacrificado, había dado su vida al servicio del divino, emperador para entregar información sobre los fragmentos de ceramita a una de las muchas células de resistencia anónimas de la colmena. Perdu sacó un matraz plano y estrecho de su cinturón y vertió suavemente parte de su contenido sobre la mucosidad, pero el agua no tuvo ningún efecto. Se llevó el matraz a los labios y procedió a enjuagar la boca con el líquido restante, moviendo el agua alrededor de su lengua y sus dientes antes de hacer gárgaras con él. Luego siguió removiéndolo. Cuando quedó satisfecho, escupió la mezcla de agua y saliva sobre el moco y revolvió entre el espumoso masa con sus dedos, unos dedos que ya casi no tenían piel y mucho menos huellas. Solo tenía un par de guantes y prefería arriesgar su piel antes que perder los guantes. Tras unos minutos, Perdu abandonó la búsqueda y miró la media docena de fragmentos desiguales que tenía en su mano. El tiempo se le había terminado. De repente, supo que la habitación ya no era segura. Se había quedado demasiado tiempo y ya no podría volver a utilizar el lugar. Guardó los trozos en el matraz de agua aún abierto y se puso los guantes. El derecho quedaría inutilizado cuando se lo quitara, pero no tenía tiempo de limpiarse. Podía sentir el ardor en sus dedos mientras la mucosidad comenzaba a devorar su carne. Perdu colocó de nuevo la tapa del filtro en el pecho del hombre y dio la vuelta al cadáver para cubrir la mucosidad. A los estúpidos soldados enemigos no se les ocurriría mirar debajo del cuerpo. No esperó a que aparecieran los excubitores enemigos con sus hombros estrechos, vientres distendidos y grotescas máscaras. Era monstruos de piel grisácea con tuberías y conectores incrustados en pálida carne. Voces ásperas traducidas a través de las rejillas de respiración que producían una guturales combinaciones de gruñidos y abundante mucosidad púrpura. Ya en la calle, la intensidad de la luz le dijo todo lo necesario a Perdu. No necesitaba mirar hacia arriba para saber que un glifo estaba flotando cerca, unos 6 u 8 metros sobre su posición, con sus brillantes runas girando y palpitando en el aire, listas para entrar en la mente de cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para mirarlo. Los glifos flotaban sobre las áreas pobladas del planeta, en busca de aquellos que no tenían permiso, que no portaban imagos en sus brazos o cuyos imagos les limitaba el paso. Alteraban el aire en sí con su luz etérea y con el zumbido, similar al de los insectos, que producían. Cuando descubrían y se dirigían hacia un desgraciado transgresor, el zumbido se transformaba en un agudo chillido. Perdu percibió el acre olor a ácido de batería que emitían los glifos, y tras juzgar que el incesante zumbido era estable y regular, caminó en dirección opuesta. No vio al niño, su única conexión con una de las células activas, ni siquiera lo miró. Habían tardado en aprender las lecciones, pero lo consiguieron, si alguien que pasara y les viera intercambias miradas, entonces ambos estarían en problemas. Sabía que el niño estaba allí. Siempre había un niño allí, esperando la siguiente pieza del rompecabezas, el siguiente mensaje, la siguiente orden. Nadie sabía quién estaba dando las órdenes. Perdu no conocía los nombres de los niños, y hasta donde él sabía, ellos tampoco conocían el suyo. Ni siquiera sabía si todos eran niños. Tampoco sabía cuántos Ayatani estaban involucrados con la resistencia. No sabía cuántas células había en esta colmena, ni esta agro, área, ni en el continente o en el planeta. Una vez hubo personas que sí conocían todos esos detalles, pero todos habían desaparecido, y los que se quedaron, aprendieron bien la lección. Perdu se batió en retirada. Estaba permanentemente retirándose. Prácticamente todo el planeta estaba en retirada. Había rumores de la existencia de fuerzas de combate en una o dos de las colmenas más grandes, guerrillas en su mayor parte, pero la poca información que llegaba de un lugar a otro era muy poco fiable. Todos los canales de comunicación estaban bajo el control de las fuerzas de ocupación, aunque su seguridad no era impenetrable, y las filtraciones se utilizaban a la menor oportunidad. Las comunicaciones eran necesarias para el buen funcionamiento de las agro, galerías de las grandes llanuras de Reredos, donde la tierra se había dedicado a la producción de alimentos para las fuerzas de ocupación y para la exportación fuera del mundo. Estaban alimentando al enemigo con un fétida papilla púrpura, unas vainas carnosas de rápido crecimiento que se pudrían casi antes de madurar, derramando unas esporas que mataban a los hombres que cuidaban las plantas. Una vez, el planeta había proporcionado los mejores cereales de la galaxia. El producto no estaba manipulado por la hibridación, ni se había inhibido su crecimiento, ni se habían modificado genéticamente para obtener mayores rendimientos sin prácticamente ninguna resistencia a las enfermedades. El 80% de la producción solía servir para alimentar a los ejércitos del emperador, pero el resto, el otro y glorioso 20%, había proporcionado la materia y GPPP. Prima para las mejores cervezas del lúpulo y cebada del imperio durante mil años. Los filtros del pecho evitaban que lo peor del polen de las flores de las antiguas reservas genéticas del lúpulo que solían cultivarse en las galerías asfixiar a los trabajadores que desarrollaban su labor entre unos cultivos de un valor incalculable. Los mejores hombres fueron recompensados con augmeticos que aumentaban su agilidad y les permitía cosechar mayores cuotas. No solo podían atender los tramos más altos y frágiles de las plantas, también sus espinillas telescópicas podían alargarse hasta tal punto que podían cubrir las enormes extensiones de las galerías más alejada de sus viviendas o los pozos sin la necesidad de vehículos contaminantes. Las grandes galerías arqueadas solían extenderse por las llanuras, limpias, blancas y relucientes. Ahora, dos tercios de ellas eran grises y parecían carbonizadas, permitiendo que muy poca luz se filtrara a través de sus cubiertas teñidas de púrpura, y las infecciones se fueran extendiendo. Las plantas del lúpulo habían desaparecido hacia ya mucho tiempo, arrancadas o quemadas por los guardias que patrullaban los complejos agrícolas. Los agricultores que trabajaban en su interior o alrededor de ellas, eran delgados y frágiles en comparación con las bestias pálidas y angulosas que los vigilaban, que apenas parecían humanos. —¿Ya está fuera? —preguntó el anciano, inclinándose sobre un vaso lleno de algo procedente del interior de un barril que una vez pudo haber estado lleno de algo hecho con lúpulo, pero de eso ya hacía mucho. La mujer que estaba al otro lado del mostrador ni siquiera lo miró. Ella limpió una vez más el interior del vaso rayado con un trapo y lo colocó en un instante. No dijo ella. —Los fragmentos —preguntó el hombre, tapándose la boca con el vaso mientras pronunciaba esas palabras. —Se los llevó —dijo la mujer. El niño —volvió a preguntar el viejo, mientras dejaba el vaso sobre el mostrador. No contestó la mujer, moviéndose a lo largo del mostrador para atender a otro cliente. —Tenían que sacar aquellas malditas cosas de las galerías. Estaban despejando más galerías para replantarlas con otros cultivos, y solo emperador sabía lo que las nuevas cosechas les harían a los trabajadores. La carbonización los petrificaría, o las esporas los devorarían, y si no, los subproductos, como las mucosidades que tantas muertes producían entre los agricultores que los supervivientes tenían que limpiar sus filtros todos los días, podrían hacer aún más daños. Esas cosas eran el recurso más importante que tenía la resistencia, la clave para que el imperio se decidiese a salvar el planeta. No podían dejarlas donde estaban, pero sacarlas de allí estaba demostrando ser una tarea lenta y compleja. Solo la primera parte del proceso, conseguir los fragmentos y entregárselos al sacerdote, les había costado mucho, y el tiempo y los recursos eran muy escasos. No podía preguntar por qué el sacerdote no se le había entregado los fragmentos al niño, o qué planeaba hacer con ellos. Los dos habían sido cambiados, por lo que ni siquiera sabía el nombre del sacerdote, ni nada sobre él. Regresaría a su célula ni nada. Muy a menudo lo hacía. Pero nunca nada había sido tan crítico, nada que pudiera significar la salvación de todo un planeta. El fusil láser vibró y se sacudió entre las manos de Bedlock cuando debería haber producido el sonido normal de un disparo y mantenerse firme. Sus compañeros de célula y él llevaban dos días dentro del edificio, fuera de la vista de los excubitores y los glifos, tratando de convertirse en una fuerza efectiva de la resistencia. Como bien se dice, el entrenamiento lleva a la perfección. Lanzó consejos e instrucciones, su voz sonaba con demasiada fuerza entre los disparos. Las señas con las manos eran mejores, pero solo si los nuevos reclutas conseguían aprenderlas, pero la auténtica prioridad era que se familiarizaran con las armas. Su jodido fusil estaba estropeado. Lo podría delatar tan fácilmente como podía matar al enemigo. Apartó el fusil de su cuerpo, se sacó la correa por la cabeza y lo tiró con disgusto. Ya es suficiente, gritó. Instrucción. Wesco se colgó el fusil al hombro y dejó a Bedlock. Ella ya llevaba el tiempo suficiente en la célula como para saber lo que dirían en la sesión informativa, así que ella y Mallet se turnaron para patrullar el perímetro de la zona de prácticas, para mantener a los chicos a salvo mientras aprendían a combatir. Ahora era su turno. Mallet recogió el fusil estropeado de Bedlock y comenzó a desarmarlo. Casi nunca hablaba, pero conocía las armas, estaba obsesionado con ellas. La guerra le había venido bien, y la ocupación aún mejor. Bedlock había llegado a esa célula casi por accidente cuando la suya, la tercera en la que había estado, fue destruida en una escaramuza. Un error estúpido causado por uno de sus compañeros de célula que se enfrentó al enemigo durante un barrido rutinario en su barrio Colmena. En el tiroteo resultante murieron varios guardias enemigos al mando de un Excubiter de alto rango. Buscando venganza, el enemigo desplegó lanzagranadas con mortal eficiencia. Todo el decrepito edificio del barrio se había derrumbado y cuando el Excubiter contó los cuerpos y se dio cuenta de que Bedlock y uno o dos más habían escapado, soltó a un perro de caza. Quienquiera que hubiera sido el carnicero enemigo, del que se rumoreaba que tenía vínculos con Alarconte, había sido muy minucioso. Todavía no había una forma efectiva de destruir un lobo metálico, y tampoco muchas posibilidades de evitarlo. Así que esta era la cuarta célula de Bedlock, la primera como líder, solo llevaba unas cuantas semanas con ellos cuando su grupo fue casi aniquilado. Se saltó dos a miembros para tomar la iniciativa y comenzó de inmediato a reclutar nuevos miembros para la resistencia. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba Malet en la célula, pero parecía indestructible. Era un luchador nato, pero carecía de las habilidades de comunicación para ser un líder efectivo. Wesco también era eficaz, y claramente una veterana, pero se apartó del mando, y parecía contenta de que Bedlock hubiera asumido la iniciativa y el liderazgo dentro del grupo. Mientras sus compañeros de célula se agachaban o permanecían juntos en un rincón de la habitación, con las espaldas apoyadas contra los carbonizados y picados paneles de pladur de las paredes, haciendo frente a unos imaginarios enemigos en el caso de que pudiera infiltrarse, Malet arrojó el fusil láser a Bedlock. El comandante lo atrapó con su mano derecha, y luego lo dejó caer sobre su otra mano para comprobar si estaba equilibrada. Estaba mejor, y no produjo ninguno de los anteriores sonidos sospechosos cuando la aferró con ambas manos. Se dio la vuelta y disparó. La detonación sonó más normal, pero aún no lo suficientemente bien. Bedlock arrojó de nuevo el arma a Malet. Si esto es lo mejor que puedes hacer, vamos a necesitar un suministro de armas más fiables. Malet se volvió a cuclillar y comenzó de nuevo a desarmar el fusil. El muchacho más cercano a él, Tilson, se alejó, aumentando la distancia entre ellos. El movimiento no pasó desapercibido a Bedlock. No es que escaseara la confianza, es que no existía. Malet no escuchó cuando Bedlock comenzó a dar instrucción. Atención dijo, levantando su dedo índice mientras los dos nuevos muchachos lo observaba. Dispersarse dos dedos abiertos, los que abriría un niño para simular una pistola con su mano. Atacar la mano extendida dirigida hacia adelante. Las instrucciones no eran complicadas, pero los nuevos reclutas siempre eran una responsabilidad, ya fueran jóvenes y entusiastas, o jóvenes y asustados, y siempre eran jóvenes. El control del perímetro solo le llevó un par de minutos a Wesco. Solo había un punto de entrada y salida a un par de cientos de metros de la sala donde los muchachos estaban siendo entrenados, y un par de corredores sin salida a la derecha e izquierda de la sala de prácticas. Ella se movía bien en la oscuridad, estaba acostumbrada a ello, y no tuvo que usar la linterna que llevaba en su cinturón. Muy pronto lamentó el no haberlo hecho. Wesco comprobó la entrada, mirando a derecha e izquierda con su fusil láser apoyado en su hombro. No había nada. Se dio la vuelta, pegando su espalda a la pared de la izquierda y se dirigió hacia el primer corredor sin salida, a 20 metros a su derecha. Entonces lo vio, un intermitente y estrecho haz de luz. Sus manos aferraron con más fuerza su fusil, y sus pupilas se dilataron una fracción de segundo cuando el corredor volvió a oscurecerse. Cabía la posibilidad de que uno de los globos Luhmann hubiera parpadeado, encendiéndose y apagándose espontáneamente, pero el edifico fue muy dañado durante la guerra, hacia ya varios años, y había sido abandonado, por lo que esa posibilidad le pareció muy poco factible a Wesco. Boy Shet, escuchó decir, seguida por el sonido de pies arrastrándose y una serie de golpes. Había alguien más en el edificio. Su célula no estaba sola. Wesco dejó escapar el aliento que se dio cuenta que estaba conteniendo y se movió hacia el lado derecho del corredor, ya que la luz parecía provenir del pasillo sin salida de la izquierda. Ella sabía que aquella zona tenía 10 metros de largo antes de que fuera cortada por una impenetrable barrera impenetrable creada por los escombros que eran todo lo que quedaba de aquella ala del antiguo edificio. Si tenía que luchar, sería mejor que fuera rápida y eficiente. El enemigo estaba justo al lado de la célula. Solo unos pocos metros y débil muro de plascreto lo separaba. Una fracción de segundo después, ella apuntaba su fusil láser hacia la oscura boca del cegado pasillo. Malat levantó el fusil de Bedlo para comprobar su equilibrio y apuntó. Todos oyeron el ruido al otro lado de la pared. Tilson hizo una mueca al escuchar el sonido de la lengua del enemigo cuando gritaron, y escucharon sus torpes ruidos al moverse. Malat sabía que el enemigo ya no era imaginario. No habló, pero ya estaba preparado y apoyado sobre una rodilla, apuntando hacia la entrada de la habitación casi antes de que escucharan los disparos, y mucho antes de que los chicos comprendieran realmente que los estaban atacando. Tenía el arma de Bedlo en la mano, así que la disparó. Crack. Pese a haberlo reparado varias veces, Malat no se fiaba del fusil láser, y siguió disparando con él sin apuntar, sujetándolo solo con su mano derecha, mientras que su mano izquierda cogía la pistola que llevaba en el cinturón. Antes de que Bedlo se girara para gritar una orden o encontrar un arma, Malat ya estaba lanzando continuas descargas de disparos. Bedlo se lanzó al suelo, tratando de ganar un tiempo que no tenía. Tilson, tumbado frente a él, lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y un agujero en la garganta. Durante una fracción de segundo, Bedlo escuchó el extraño estampido de su viejo fusil láser. Malat los estaba cubriendo. Luego, Bedlo levantó la vista para buscar al otro chico, Shui. El joven muchacho se había colocado detrás de Malat y se estaba apoyando su arma sobre el hombro del endurecido mercenario para estabilizar su puntería. Parecían una criatura de dos cabezas utilizando tres armas para disparar contra un enemigo que Bedlo aún no había visto. Bedlo rodó sobre su espalda y cogió el lanzallamas improvisado que habían asignado a Tilson. Se giró, y aún tendido, abrió la manguera de combustible que había comenzado siendo prometiom, se usaba, luego se filtraba, se enfriaba, y se volvió a refinar para convertirlo en un combustible líquido de baja calidad para usos secundarios. Tras haber sido usado, los restos se filtraban, se mezclaban con el bio, combustible procedente de los restos del lúpulo y lo convertían en un pésimo combustible de uso doméstico. No esperaba demasiado de él. El lanzallamas escupió un chorro líquido verdoso y turbio, pero no ardió. Bedlo disparó el dispositivo encendedor, pero no estaba bien sincronizado con el sistema de suministro de combustible y se activó en vacío. Bedlo escuchó el sonido de los disparos durante un segundo. Podía oír el tronar de la pistola de Malat y distintivo sonido de su viejo fusil láser, y también pudo distinguir el sonido más lento pero constante del arma de Shui, una vieja arma de la guarida que había pertenecido a algún tío u otro de sus parientes. Recuerdos de una guerra perdida hacia ya mucho tiempo en la que todavía estaban luchando, y que fue su pasaporte para entrar en la célula. No escuchó ningún otro sonido. Durante el segundo que Bedlo se tomaba para evaluar la situación y medir el peligro que corrían, Malat giró el fusil 62 grados y incendió el pésimo combustible con una ráfaga de proyectiles láser. Bedlo se puso en pie, más rápido de lo que creía posible, y se sintió como un auténtico tonto cuando el combustible ardiente solo produjo una lamentable llama amarillenta y una nube de homo negro. Apenas dejaría una marca en el suelo, eso sí ardía lo suficiente, pero poco más. En cualquier caso, era demasiado poco y demasiado tarde. La batalla había terminado y el lanzallamas no había participado en ella. Bedlo levantó su puño cerrado, la señal de alto el fuego. Malat y Shui se mantuvieron con las armas preparadas, pero dejaron de disparar. Todo parecía tranquilo en la lúgubre habitación. Quienquiera que fuera que hubiese iniciado el tiroteo lo había finalizado casi antes de que Malat comenzara a disparar. Malat miró a Bedlo. ¿Jefe? Preguntó. ¿Dónde está Huesco? Preguntó Bedlo. ¿La vieja? Dijo Shui. La vieja respondió Bedlo, cruzando el umbral para ver los resultados del ataque. Regresó un momento después, llevando en la mano el fusil láser que había pertenecido a Huesco, posiblemente el miembro más útil de la célula. A él nunca se hubiera ocurrido llamarla, vieja, a la cara, pero es lo que era, una vieja asesina, mortalmente eficiente, con más experiencia en la lucha que todos ellos junto, exceptuando tal vez a Malat. En su otra mano llevaba la pistola automática del excubiter que Huesco había matado justo después de que éste disparara a Tilson en la garganta. Bedlo y Malat examinaron la zona. Ella había muerto defendiéndolos, pero se había llevado consigo al menos a uno de los tres enemigos muertos. Sus cuerpos yacían más allá de la entrada a la sala de prácticas, dispersos a la entrada del corredor cegado. Los cuerpos estaban acribillados a disparos, y no estaba claro quién era el responsable de las muertes, pero eso no importaba. Un rastro de sangre llegaba hasta la salida, y estaba claro que al menos uno de los enemigos había logrado retirarse, aunque herido. Bedlo hizo un gesto hacia las manchas oscuras. Ella acabó con la amenaza inmediata dijo, pero éstos deberían tener un amigo. ¿Y por qué ella simplemente no comenzó a decir Shui? ¿Simplemente qué? Preguntó Bedlo. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado con un psicópata y un par de niños? ¿Y tú, jefe? Dijo desafiantemente Shui, ocultando su sonrojo. Escucharon unos fuertes pasos acercándose, tal vez a un par de cientos de metros. Bedlo hizo un gesto hacia atrás y regresaron a la sala de prácticas. Tras darse la vuelta, recogió una lona que estaba amontonada al pie de una pared detrás de ellos. Pegó una patada al tablero, cuando Shui se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se unió a él. Dos fuertes patadas cada uno y la falsa pared se derrumbó, lo que permitiría la huida de los resistentes a través del edificio abandonado y hacia las alcantarillas. Dondequiera que entraran, siempre preparaban una salida de emergencia. Una cosa era planear un ataque o escaramuza con un objetivo en mente, pero nadie quería quedar atrapado con los pantalones bajados mientras practicaba, sin tener una puerta trasera. «Levanta el culo, imbécil», gritó Bedlo, sin molestarse en hacer señas con las manos. Mallet, vigilando la entrada, disparó una ráfaga de disparos hacia el oscuro corredor, luego se dio la vuelta y siguió a Shui y Bedlo a través del hueco en la pared. Dos soldados de las fuerzas de ocupación con uniformes y armaduras de distintas procedencias y mal ajustadas tropezaron con los cuerpos de los excubitores mientras intentaban alcanzar a los insurgentes, pero llegaron demasiado tarde. Vieron el cuerpo de Tilson, apoyado contra la pared, aún erguido, pero muerto, y se dieron la vuelta, alejándose, aparentemente satisfechos, aunque las máscaras no permitieran ver la expresión de sus rostros. Bedlo, Mallet y Shui se separaron para volver a reunirse otro día, dos hombres perdidos y dos armas más, con las probabilidades acumulándose aún más contra ellos. Loguer dijo el viejo, reconociendo al hombre con augmeticos cuando se sentó en el banco, mirando hacia el otro lado y comenzó a desmontar una de sus prótesis, obsesionado por mantenerla siempre en condiciones óptimas. Ocias dijo Loguer. Los dos hombres se conocían de toda la vida de Loguer y la mitad de la de Ocias. Loguer era el hijo de un amigo y compañero, muerto hace ya mucho tiempo. Se entendían mucho más allá de ser simples camarada, amigos o aliados, y confiaban el uno en el otro, al menos lo suficiente como para usar sus nombres entre ellos. Ocias llevaba dirigiendo la célula agrícola desde la primera amenaza de ataque del archienemigo ocho años antes. Él controlaba el establecimiento de bebidas y había reclutado a la mujer que dirigía el local para controlar el tráfico de información para él. Los trabajadores agrícolas no pelearon en la guerra. Ese trabajo se dejó a las fuerzas de defensa planetarias y a un par de regimientos de la Guardia Imperial que se vieron atrapados en el fuego cruzado cuando deberían haber estado en recreo y reposo. Ocias sabía que llegarían más. Fuerzas. Que cuando el señor de la guerra se diera cuenta del valor de lo que tenían, de los preciosos recursos, cuando supiera por qué se debería defender Raredos, enviaría a más tropas. —¿Los fragmentos? —preguntó Loguer. —Los tiene el sacerdote —dijo Ocias. No los pasó. Loguer se dio la vuelta y los dos hombres se miraron durante un momento antes de que Loguer se volviera a girar. —No sabemos por qué —dijo. —Ocias. Tardó mucho en marcharse después de que Albit le entregar a los fragmentos, probablemente tratando de reanimarlo. —El emperador protege —dijo Loguer, volviendo a dirigir su atención al mantenimiento de sus hidráulicos. —Me aseguraré de que los fragmentos lleguen a la célula de la colmena. Ocias se inclinó cansinamente sobre su asiento. —No puedo pedirte que hagas eso —dijo Ocias. —Voy a ir —respondió Loguer. —De acuerdo. Ocias miró a la mujer que atendía la barra, vació su vaso lentamente, lo cogió y se lo entregó, sin volver a mirarla y sin girarse para ver a Loguer. El trabajo ya estaba en marcha. El Ayatán y Perdu no se sentía cómodo en la tierra de nadie situada entre la colmena y las agro, galerías, pero siempre iba allí cuando sentía que se encontraba en peligro. Le habían asignado esa habitación hacia dos años, y la usaba cuando se complicaban las cosas en la colmena. Era más grande que otras habitaciones que había usado y formaba parte de un antiguo complejo de almacenes. Sabía cómo se conectaban entre sí las habitaciones y corredores, y cómo habían cambiado según se iba deteriorando el edificio. Tenía una sola planta y no tenía ventanas, pero el techo era bastante alto y su voz resonaba ligeramente en el interior. El complejo estaba más cerca de las galerías que de la colmena, pero había menos patrullas y glifos y su paso menos frecuente. Además, los niños que transportaban mensajes e información corrían allí menos riesgos. No importaba, solo usaba las habitaciones más seguras de entre todas las que estaban disponibles, y seguía predicando sus sermones de la misma forma. De nuevo había seis personas en la congregación, ni uno más ni uno menos. La vacante había sido ocupado, los resistentes más activos, o lo más necesitados de sus servicios habían ocupado sus lugares. Se habían reunido en un pequeño grupo en el otro extremo de la sala. Perdu sentía los fragmentos dentro del guante izquierdo, a la altura de la palma de su mano. El guante derecho era un desastre, le faltaban dos dedos y ya casi no valía para nada. No podía mantenerlo ni seco ni caliente ni tampoco para guardar los fragmentos. La piel quemada de sus dedos por la mucosidad se estaba curando, pero todavía estaba frágil y rosada. La cubría con viejas vendas lo mejor que podía. Estaban deshilachadas y amarillentas, y las había lavado y reutilizado más de cien veces, pero eran mejor que la alternativa, y con un guante medio desecho. El emperador protege dijo, en voz baja, casi conteniendo la respiración. No quería que terminara la oración, no sabiendo lo que ocurriría después. Un hombre en la parte de atrás del grupo tosió, un nuevo miembro. Nadie lo miró, pero la congregación se desperdigó sin decir una sola palabra al sacerdote, sin un murmullo o pregunta, sin mostrar su conocimiento de la reciente muerte ni de la incorporación de un nuevo miembro. Hicieron lo que tenían que hacer, establecieron contactos y se pasaron información, todo sin ruido y con muchas precauciones. Perdu inclinó la cabeza, no quería mirarlos a los ojos. Mirando hacia abajo, vio los relucientes sistemas hidráulicos, limpiados obsesivamente, inmaculados, como si fueran nuevos. No se habían repartido nuevos augméticos desde la invasión, pero estos no parecían tener ocho años. ¿Tiene los fragmentos? Preguntó Loguer. Yo. Comenzó a decir Perdu. Un hombre murió, dijo. Ya conoce las reglas, dijo Loguer. Nosotros le pasamos información a usted y usted se la pasa al niño. Pero a él también le pueden matar, dijo Perdu. Y eso es inaceptable. Loguer se apartó del sacerdote y se agachó, mientras sacaba un estilete de una vaina oculta en su augmetico. Hizo una señal con la mano, esperando que el sacerdote la entendiera. Había odio algo. El enemigo estaba cerca. Perdu se agachó por detrás y a la izquierda de Loguer, y se abrió camino a lo largo de la pared hacia el rincón más oscuro de la larga sala, pero con cuidado en volver la espalda. Estaba agachado en un rincón, acuclillado, cuando sintió que algo le tocaba le tocaba el brazo. Extendió la mano y sintió el frío tacto de la pequeña empuñadura de la pistola que Loguer le estaba entregando. Sus ojos se fueron ajustando a la oscuridad y pudo ver a Loguer, que parecía estar levantando un fusil láser, con el estilete colocado como una bayoneta. Perdu miró el arma de fuego que tenía en la mano. Era pequeña y compacta, y estaba muy limpia, un arma defensiva, útil a corta distancia. Se escuchó un ruido sordo y el rugido del combustible ardiendo cuando la habitación se iluminó con la luz roja y naranja de las llamas. Sin embargo, Pardu no fue capaz de ver al enemigo. Observó cómo Loguer se lanzaba hacia la entrada y disparaba hacia una estrecha brecha entre los paneles de la maltratada pared en la que nunca había habido una puerta. La cacofonía reinante repentinamente se separó en sonidos individuales en la mente de Pardu, cada uno de ellos nítido y diferenciable. El pesado paso de una bota golpeando contra el suelo, el clic del gatillo, la lenta exhalación de un francotirador al disparar, el mecanismo de alimentación de un deforme otogan, el extraño gruñido del enemigo. El enemigo, pensó Pardu. Un solo enemigo. Dio varios pasos largos y torpes, pero agachado, con su centro de gravedad ligeramente más bajo de lo que hubiera estado si estuviese de pie, y puso una mano en la espalda de Loguer. Crack. Crack. Loguer hizo dos disparos más hacia la brecha, creando toda una cascada de polvo de plascreto que cayó desde las paredes como un chorro de arena. Pardu colocó su brazo sobre el hombro de Loguer, para que el hombre de los augmeticos pudiera leer las señas de su mano sin moverse. El sacerdote señaló la brecha con un solo dedo y luego sostuvo ese solo dedo en posición vertical frente al pecho de Loguer. No había una línea de visión directa entre su posición y la del enemigo, pero ellos eran dos, contra un solo oponente. Tuum. La habitación se iluminó de nuevo. Pero la descarga del lanzallamas no impactó contra nada, solo quemó un poco el piso de tierra de la habitación, cristalizando piedritas y haciéndolas brillar al rojo, pero Perdu y Loguer ya estaban fuera de la línea de fuego y no había nada que quemar. Crack. Crack. Loguer devolvió el fuego. Perdu contó hasta tres, se hirguió y de un solo movimiento cruzó a la derecha de la brecha, agarrando la pistola con ambas manos frente a él. Loguer lo siguió mientras Perdu disparaba hacia la brecha, pero sin intentar acercarse al enemigo. Cuando Loguer pasó por la brecha y se giró, se encontró, a menos de un metro, cara a cara a su sorprendido atacante. El enemigo no llevaba máscara, sus legañosos ojos estaban inyectados en sangre. Llevaba un lanzallamas en la espalda y sujetaba el disparador con una mano mientras con la otra levantaba su otogen para disparar. La piel grisácea de su torso desnudo estaba resbaladiza por el sudor y las llagas y úlceras se extendían alrededor de los conectores que tenía ambos lados del pecho. Loguer registró toda la escena en tan solo una fracción de segundo. No disparó. Perdu escuchó como el estilete penetraba una y otra vez en la carne del enemigo. Escuchó los húmedos sonidos de la evisceración y el sordo ruido de un cuerpo al caer. —Salgamos de aquí —dijo Loguer, entrando a través de la brecha. Perdu lo siguió sin pensarlo dos veces. —¿Puedo confiar en usted? —preguntó Perdu cuando ya habían salido de esa zona y estaban sentados en la habitación de un edificio de viviendas. Lo cierto es que no sabía dónde estaba. —Loguer se rió. —Ya estamos algo más allá de la simple confianza —sacerdote dijo. —Usted no conoce mi nombre, yo no conozco el suyo, pero tenemos una causa en común. —No le pasaré los fragmentos a un niño para que se arriesgue a que lo maten —dijo Perdu. —Entonces, lo mejor será que los entregue usted mismo —dijo Loguer. —Me condenaré si se los tengo que quitar yo mismo después de este pequeño fiasco. —Las fuerzas de ocupación están por todas partes —dijo Perdu. —En todas partes está pasado lo mismo —dijo Loguer. No pasó los fragmentos, y ellos sabían que esta noche estaría aquí. Anularé toda la misión si tengo que hacerlo. Abortaré todo. ¿Cómo sé que no le están vigilando? ¿Cómo puedo saber que usted no es un colaboracionista? —Lo haré —insistió Perdu entre dientes. —Esto no es un juego —dijo Loguer poniéndose en pie para coger un plata que le ofreció la pequeña y esbelta mujer que cocinaba sobre una vieja cocina al otro extremo de la habitación, demasiado cerca como para no escuchar lo que estaban hablando entre ellos. —¿Podemos confiar en ella? —preguntó Perdu, señalando a la mujer. Loguer se volvió a reír. —Sabíamos que trataría de reanimarlo —dijo Loguer. —Que el emperador me abandone, significa todo esto que —comenzó a decir Perdu. —Como ya le he dicho, esto no es un juego —dijo Loguer, cansado. —Tardó demasiado tiempo. Le estaban siguiendo, y ahora, el niño está fuera del juego. —Entregaré los fragmentos —insistió Perdu. —Es un asunto difícil —dijo Loguer. —Y es de una importancia crucial. Lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. Se me ha dicho que le diga solo lo que necesita saber. —No quiero saber nada —dijo Perdu, solo quiero hacer mi parte. —De acuerdo, pero necesitará saber esto —dijo Loguer. —Estamos organizados, somos efectivos y no queremos perder más hombres. El jefe me envió a hablar con usted porque no tenía otra opción. Necesitamos aliados en la colmena, armados y dispuestos, y necesitamos un lugar seguro para el transporte. —¿El transporte de qué? —preguntó Perdu. —Supongo que habrá escuchado las historias. Todavía podemos ganar esta guerra, solo tenemos que estar preparados cuando —dijo Loguer. —El señor de la guerra. Comenzó a decir Perdu, pero Loguer lo interrumpió. —Cuanto menos sepa, mejor para usted —dijo—, pero debe saber que esto es de una importancia vital. Sabemos que entre nosotros hay una fuga de información, un colaboracionista, pero no sabemos quién es. —¿Y los fragmentos? —preguntó Perdu. —Indicaciones de dirección —dijo Loguer, de un escondite. —Necesitamos sacar las armas fuera, a otra célula. Pero tienen que demostrarnos de lo que son capaces antes de realizar el transporte. Solo entonces podremos llevarnos las armas. —¿A una de las colmenas? —Allí es donde los niños llevan la información. Los fragmentos contienen las coordenadas del escondite, pero necesitan las seis. —Planeamos llevarlos por lotes, pero no podemos. —No podéis sacrificar otro hombre —finalizó Perdu por él. —¿Cómo puedo conectar con la colmena? —¿El niño? —Él no regresará a la célula menos que le entregues los fragmentos, y eso ahora es imposible. —Tengo un nombre. —¿Uno de los tuyos? —¿De los míos? —preguntó Perdu. —Un sacerdote llamado Revere. La pequeña mujer en el otro extremo de la habitación había permanecido tranquila durante toda la conversación, pero ahora comenzó a hacer mucho ruido moviendo sartenes y platos. —Debes irte —dijo Loguer, entendiendo la señal de la mujer. Perdu no respondió, simplemente se levantó y se volvió para regresar por donde había venido. Loguer señaló a la mujer, que había apartado hacia un lado una alfombra que colgaba de la pared junto al fogón, cubriendo una salida de emergencia. Pardu miró alternativa a Loguer y la mujer. —Siga recto durante 200 metros y luego tomé el corredor norte durante medio kilómetro. Encontrará una señal. Perdu salió de la habitación sin decir nada. El Ayatani estaba en pie ante Bedlo, Malet y Shui, con el libro de oraciones tan apretado entre sus manos que parecía estar estrujándolo. El fervor de su voz hacia que le brillaran los ojos a Shui. —La gracia del emperador salva a aquellos que lo siguen hasta la muerte. No temáis cumplir con vuestro deber, no temáis a la adversidad, ni al dolor ni al sufrimiento. Gloria eterna para la leal seguidora del emperador de todas las cosas, gloria a Huesco por haber sacrificado su vida por sus camaradas, por raredos, y por el imperio. El silencio reinó durante un breve instante, pero luego, las manos de Shui se unieron en un resonante aplauso antes de darse cuenta de que, pese al conmovedor discurso del sacerdote, no era el momento adecuado para aplaudir. —Con más armas, con mejores armas, Huesco podría no haber muerto —dijo Bedlo. —Ella murió para que nos salvácemos —añadió Shui. —Efectivamente —dijo el sacerdote. Malet estaba de nuevo en cuclillas, dándole espalda a la pared, como siempre, desarmando de nuevo el fusil láser de Bedlo. Bedlo lo miró. El mercenario había continuado con su trabajo durante el servicio de la Yatani para Huesco. No había levantado la vista de su trabajo ni se había unido al rito. Era como si Huesco no hubiera existido para él, como si no le importara. Esa actitud molestaba mucho a Bedlo. Su relación con Malet siempre había sido tensa, pero ahora había llegado a un punto crítico. De un manotazo, Bedlo le arrancó el fusil de entre las manos a Malet. El mercenario sacó un cuchillo y, antes de que nadie se diera cuenta de lo que pasaba, lo tenía en la garganta de su jefe. Quieto dijo el Ayatani. Hubo un momento de tensión mientras el sacerdote evaluaba la situación. Un movimiento equivocado ahora y la célula acabaría destruida y algunos de sus miembros morirían. Reveres sabía que Malet tenía un carácter difícil, y que Bedlo estaba muy nervioso. El tiempo pareció alargarse. Shui miraba fijamente al sacerdote, buscando una respuesta al enfrentamiento. Finalmente, el Ayatani miró a Malet y a Bedlo, les guiñó un ojo y comenzó a lanzar una prolongada risotada, durante mucho tiempo y con la boca muy abierta. Malet guardó el cuchillo, recogió el fusil laser y volvió a ponerse en cuclillas a desarmarlo. Shui miró alternativamente a Malet, al sacerdote y luego a Bedlo, para ver cómo reaccionaba. Bedlo enderezó su guerrera y se tranquilizó. La información ya habrá llegado dijo. ¿Dónde está el niño? Vendrá a mí cuando sé el momento dijo Reveres. La célula agrícola es fuerte y muy preparada, pero nos necesitan. Te darán lo que quieras. Ellos compartirán las armas, pero primero tendréis que demostrar que sois capaces. Luego llegarán más reclutas, más armas, puedes estar seguro. Malet levantó la vista para ajustar las miras del fusil. Y más muertes dijo. Si las leyendas son ciertas dijo Reveres, si pueden ser probadas, el emperador salvará Reredos y solo los enemigos morirá N. Pardu estaba parado en una estrecha calle transversal, bajo el voladizo de una fábrica abandonada, un pequeño taller para confeccionar ropa, y miró hacia los pequeños tugurios de bebidas instalados junto a la pared y atendidos por algunas de las muchas viudas que intentaban ganarse la vida de algún modo en las afueras de la colmena. Una luz azulada brilló por un instante en la ventana de un sótano apenas visible desde el nivel del suelo, reflejándose débilmente en la húmeda calzada. Esa era la dirección que le habían dado para reunirse con el Ayatán y Reveres, pero no se sentía cómodo. No se sentía seguro. Pardu tenía la sensación de que había estado esquivando muchos excubitores y glifos de lo habitual, y se preguntó si Loguer tendría razón, si lo estaban siguiendo. Respiró profundamente, tratando de encontrar el coraje para cruzar la calle hasta su destino. Mientras se preparaba, unos postigos sobre Pardu se abrieron ligeramente y luego se cerraron. Un instante después, alguien lo agarró de un brazo y comenzó a llevarlo hacia la dirección a la que estaba mirando. Pardu no miró a su pequeño compañero, pero sabía que tenía que ser una mujer, o quizás un niño. No le gustó la idea, estaba haciendo todo esto para salvar a un niño. Frotó los dedos dentro de su mano izquierda contra la palma, para asegurarse de todos los fragmentos estuvieran allí. Estaban todos. A un par de metros de un tugurio, el acompañante de Pardu fingió que tropezaba, hizo la zancadilla a la yatani y le hizo caer contra el húmedo pavimento. Pardu se tensó para levantarse y defenderse. Quédate en el suelo, susurró el joven, inclinándose sobre él, fingiendo un rápido registro. Pardu escondió su mano izquierda bajo su cuerpo y al hacerlo, vio la cara de un niño de unos 14 años. El chaval le pegó una fuerte patada en el estómago y gritó antes de echar a correr. Algo de más de luz se extendió sobre el pavimento detrás de Pardu cuando se abrió la puerta del tugurio de la pared y un hombre alto y fuerte, con expresión seria, salió y se acercó para ayudarlo. Pardu se dejó ayudar, aunque no lo necesitaba, apoyándose en el hombre más alto mientras ambos entraban en el local. Este tenía que ser su contacto. —¿Tienes la información? —preguntó Revere mientras se inclinaba sobre Pardu, aparentemente para revisar sus heridas, aunque no había nadie en el local para observarlos, excepto la viuda. —¿Revere? —preguntó Pardu. —¡Ah, ya! Que el emperador nos libre, hombre dijo Revere, mirando fijamente al sacerdote más joven. Aquí nada de nombres, ni de títulos. Pardu miró al Revere a los ojos durante unos instantes, sin estar seguro de lo que veía en ellos pero, no obstante, sintió miedo. Lentamente, aún mirando a la Yatani, se quitó los guantes y los colocó en un taburete cerca de la pequeña chimenea. Extendió las manos para sentir el calor de las llamas. —Me calentaré un poco —dijo Pardu—, y luego seguiré mi camino. No me ha hecho daño. No volvió a mirar a Revere y, tras unos minutos, reunió el suficiente valor y abandonó el local tal y como había entrado, pero dejando sus guantes sobre el taburete. Revere los recogió y se los guardó. Apartó una alfombra de hule del suelo, y levantó la manija de la trampilla del sótano situada en el piso de madera. —¿El sacerdote? —preguntó óseas a la camarera, con el vaso junto a los labios. —Había dos —dijo la camarera. Óseas había recibido la confirmación de que los fragmentos habían llegado a su destino. Puso el vaso de licor sobre el mostrador para que la camarera lo recogiera, y se marchó. Revere no miró los fragmentos, solo se los puso en la mano a Bedlo, cerrándole firmemente los dedos sobre ellos. —Hazlo debes, con las bendiciones del emperador —dijo el Ayatani. —El emperador protege —contestó Bedlo, mirando al sacerdote a los ojos. Esperó hasta que el viejo sacerdote los bendijese a todos, rezara por sus armas y se marchara. Luego, tras dejar a Malat desarmando los fusiles y el fusil automático mientras los demás vigilaban, Bedlo examinó los fragmentos de ceramita. Tuvo que examinarlos con una lupa, pero pronto pudo distinguir una serie de marcas, direcciones de brújula inscritos en el anverso de los fragmentos y los dígitos indicando los grados y minutos en el reverso. Trabajando metódicamente, ordenó los fragmentos por orden, comenzando por el norte, y leyó las instrucciones. Se volvió hacia Malat y le dijo, dame el mapa. Esto no puede ser un solo lugar. Malat sacó una varilla cilíndrica de su cinturón, poco más larga que un lápiz, de medio centímetro de diámetro. No había una unión aparente en el cilindro, pero Malat la separó rápidamente en dos mitades y sacó algo de su interior. Desplegó un pedazo de seda de unos 45 centímetros cuadrados, cubierto por muchísimas y finas líneas y diminutas inscripciones, formando una cuadrícula con una flecha apuntando hacia el norte y coordenadas en ambos lados. El mapa era un recurso muy raro y valioso, dibujado a mano y ampliado a cada oportunidad durante varios años por un antiguo compañero de célula ya muerto. Malat sopló el suelo entre él y Bedlow, levantando una pequeña nube de pálido polvo, y dejó el mapa frente a su jefe. Bedlow examinó metódicamente el mapa, poniendo un dedo sobre su posición actual. Cogió una barra vacía con la otra mano hasta que consiguió verificar las coordenadas, y luego marcó otros dos puntos en otros lugares, formando un triángulo irregular de tres puntos en el mapa. Luego volvió a marcar la primera posición, marcando a la vez su situación actual. Está menos de un kilómetro de aquí, dijo Shui, mirando por encima del hombro de Malat. Malat cogió el mapa y comenzó a doblarlo y enrollarlo de nuevo. Esa debe ser la posición del escondite, dijo Bedlow. Las segundas coordenadas son otra cosa. No sirven para nada, dijo Malat. Bedlow levantó la mirada y lo miró recelosamente. La segunda serie de coordenadas marca el lugar de una incursión, dijo Bedlow. Quieren que ataquemos algo, para que nos lo ganemos. Y, preguntó Shui. Bedlow extendió su mano hacia Malat. Dámelo. Malat le lanzó a Bedlow el viejo fusil que seguía sin sonar bien cuando disparaba. Bedlow lo pesó unos momentos entre sus manos. Luego le cogió con ambas manos por el extremo del cañón y echó hacia atrás los brazos y los hombros. Luego se volvió con toda su fuerza, golpeando la culata del fusil directamente contra la desportillada pared de hormigón del sótano. El arma hizo, cuando chocó contra la pared, exactamente el ruido que debería haber hecho cuando se apretaba el gatillo. Había golpeado el fusil con tal fuerza que el cañón entre sus manos se había doblado y era prácticamente irreconocible. Bedlow lo dejó caer al suelo y Malat se lanzó a revisar los restos, en busca de algo útil. No quiero volver a ver esta mierda, dijo Bedlow. Consígueme un poco de combustible para el lanzallamas y les enseñaré cómo quemar algo. Perdu miró las cinco cabezas inclinadas ante él. Sus cinco fieles lo rodeaban formando un arco a su alrededor. Todas las caras le eran familiares, pese a que las cabezas estaban inclinadas y proyectando profundas sombras. Había pensado que no volvería a ver a Loguer, pero allí estaba, mirándolo directamente, su sexto hombre. No inclinó la cabeza ante el emperador. Perdu le sostuvo la mirada mientras continuaba recitando la oración final. Loguer, lentamente bajó la cabeza y finalmente cerró los ojos. As vueltó le dijo Perdu una vez que el resto de la congregación hubiera salido. Un hombre debe encontrar fuerza y consuelo allá donde pueda contestó Loguer sin pestañear. Perdu quiso decir algo, pero no consiguió pensar el qué. ¿Quieres saber si entregué los fragmentos? Preguntó Perdu. No contestó Loguer. Buenas noches, Ayatani. El emperador protege contestó Perdu mecánicamente mientras Loguer se agachaba para pasar por la puerta baja hacia el oscuro callejón que había más allá. Perdu guardó apresuradamente su libro de oraciones bajo su capa, listo para seguirlo. Quería enfrentarse al trabajador agrícola, pero no sabía bien el por qué. No importaba, ya era demasiado tarde. Cuando Perdu salió, ya no había nadie en el callejón, ni siquiera el niño. Los hombres rara vez se movían en grupos enreredos. Los grupos hacían que las tropas de ocupación sospecharan y los glifos se pusieran nerviosos. Toleraban que se movieran de dos en dos, pero solo las mujeres y los niños podían moverse en grupos de tres o más, y no siempre sin ser molestados. No había forma de que la célula de Bedlo pudiera viajar juntas hasta el escondite, pero eso los dividió y los envió por diferentes rutas. A Bedlo le hubiera gustado tener al viejo Ayatán y a su lado, pero no sabía si Revere aparecería o no. Bedlo no era su jefe, y sabía que Revere solo respondía ante el emperador, si es que respondía ante alguien, así que Bedlo solo pudo darle la hora y el lugar del ataque y esperar. Sin embargo, si era el jefe de Shui, y lo había emparejado con un nuevo recluta llamado Aili. Bedlo sabía que Shui era un muchacho entusiasta e inteligente, que hubiera podido alistarse en la Guardia Imperial si la guerra no hubiera apartado a Reredos del imperio, pero aún no confiaba en Aili, que acababa de unirse a ellos, y podía ser una carga. A Bedlo no le quedaba más remedio que confiar en Mallet, a pesar de las tensiones existentes entre ellos. No tenía elección, Mallet virtualmente solo aceptaba su propia ley. No era predecible, pero siempre se podía confiar en que se presentara para un combate. En ocasiones, Bedlo se preguntaba si Mallet cambiaría de bando o si alguna vez se encontrar en una posición insostenible. No le sorprendería nada. Bedlo localizó a Mallet a mitad del camino a lo largo de vía principal que conducía hacia las agro, galerías, caminando hacia el sur, casi en ángulo recto con respecto a su posición, girando hacia su objetivo. Bedlo viajaba casi directamente de este a oeste, y les había marcado a los muchachos la ruta más larga, pasando a través de los barrios bajos al oeste de la colmena por una ruta que lo llevaría hasta el objetivo desde el norte. Los miembros de la célula se reunirían en el escondite y desde allí viajarían juntos, aunque no formando un grupo que pudiera alertar a los guardias y sentinelas que patrullaban los alrededores de las agro, galerías. En esos momentos, a Bedlo le hubiera gustado tener unos augmeticos. Empezaba a sentirse demasiado diferente de los hombres que vivían, comían y dormían en esa zona. Pero su equipo parecía lo suficientemente convincente, y había montado una vieja tapa de un filtro para que pareciera que estaba ajustada a su pecho. A primera vista, se le podría confundir un trabajador agrícola, siempre que no tuviera que pasar una inspección más exhaustiva. La mochila, parte de la equipación estándar de los trabajadores agrícolas, contenía el lanzallamas, que Mallet había desarmado, limpiado y preparado para su uso. Bedlo solo esperaba que el combustible con el que Mallet había logrado llenar medio depósito fuera realmente inflamable. Los chicos eran iguales por todo el planeta, Shuei y Aili no eran la excepción. Había pasado ya tanto tiempo desde que se dejaron de fabricar los augmeticos que los chicos que trabajaban en las galerías no eran diferentes de los que vivían en las colmenas o los que vivían en la tierra de nadie existente entre la colmena y las agro, galerías. En ocasiones, el enemigo los cazaba por simple deporte, pero aún así, eran unas presas demasiado fáciles y ruidosas, que no molestaban demasiado, y solían dejarlos en paz. Mallet prefería zigzaguear a lo largo de las afueras de la colmena en lugar de pasar demasiado tiempo cerca de las agro, galerías. No le gustaban los espacios abiertos ni los pasajes de los túneles que se extendían a larga distancia. No le gustaba la limpia perspectiva de aquellos lugares. Estaba más cómodo en la colmena, donde no podía verse más allá de la siguiente esquina o cruce, y nadie podía verlo a lo lejos, especialmente los malditos glifos. Se movía hacia adelante y hacia atrás, a lo largo de callejones y caminos laterales, por los patios de los edificios con los ventanales rotos y por interminables rutas a cubierto. Cuanto más alto, peor. El alijo estaba situado en un viejo silo de lúpulo ubicado en la tierra de nadie, uno de media docena comprimidos en un pedazo de tierra demasiado pequeño para contenerlos. Las estructuras cilíndricas, de sólo cuatro pisos de altura, estaban pegados uno al lado del otro. Parecían sobresalir hacia el exterior. Proyectando sus pesadas sombras contra las manufacturias que los rodeaban, que una vez habían funcionado como fábricas de cerveza con sus tanques de almacenamiento, pero que ahora contenían las vainas y las carnosas raíces con las que se alimentaba el enemigo. Los hilos, oscuros y estrechos, con techos empinados y conductos de ventilación, no podían ser utilizados por el enemigo. Habían intentado almacenar en su interior sus productos con resultados desastrosos. El aire cálido y seco, muy bueno para el lúpulo, había estropeado la cosecha enemiga casi antes de ser almacenada, y no pudieron encontrar ningún uso para el espumoso líquido negro resultante. El desastroso resultado fue abandonado en los hilos. Loggior entró en el silo de la esquina sur. Él podía moverse libremente por su zona, sus augméticos eran, en la práctica, un pasaporte a todas las zonas agrícolas. Él podía ver el subsuelo de la colmena, pero ellos no podrían verlo, y las patrullas enemigas eran muy raras por allí. La mayoría de los glifos se cernían sobre las galerías más alejadas, demasiado remotas para ser patrulladas con eficacia por los excubitores. A la población local no le interesaban los cultivos enemigos, y solo aquellos acostumbrados a trabajar con su fétida vegetación se acercarían. Había suficientes guardias para vigilar a los trabajadores, pero tres años de ocupación les había vuelto perezosos y relajados, y el acceso sin trabas a las cosechas les había hecho gordos y lentos. El silo del lúpulo era cálido, seco, y ya no olía a nada. Las vainas podridas se habían licuado rápidamente y luego se habían solidificado formando una superficie vítrea y negra de unos 30 centímetros de anchura sobre el suelo. Había una marca en las paredes, a un metro de altura, el lugar hasta donde llegaba el cultivo original, pero, aparte de eso, no se apreciaba señal alguna de que los hilos se hubieran utilizado para ningún otro propósito que no fuera el previsto. Ni amigos ni enemigos se habían acercados a los hilos durante la mayor parte de los últimos tres años, por lo que se habían convertido en un útil punto de intercambio para los bienes que circulaban a través de la tierra de nadie, y un conveniente vínculo para las células de las colmenas y las agrarias. Loguer se había colocado unas suelas de goma en los pies de sus augmeticos para no resbalar sobre la superficie vidriada, y cruzó el silo para examinar el alijo, dispuesto en pales e improvisados contenedores en lado apuesto, junto a una gran carretilla de mano. Oseas había reunido una importante cantidad de armas desde la creación de la célula agrícola, y tenían de sobra para compartirlas por una buena causa. Loguer sacó un fusil láser de su funda de lona y lo sostuvo contra su hombro. Luego extrajo una mira y la conectó al arma, la mantuvo unos momentos entre sus manos y, después la desarmó y volvió a guardar las piezas. Hizo lo mismo con una pistola automática, y luego comprobó los lanzallamas que estaban cuidadosamente colocados uno al lado del otro sobre la parte superior de los palés. Ninguna de las armas estaba montada y completa, todas se habían desarmado, además, el combustible y las municiones se habían almacenado por separado, siguiendo las instrucciones de Oseas. Si el enemigo se apoderaba del alijo, no lo podría usar de inmediato contra los trabajadores locales y, para cuando se hubieran organizado, reunido y cargado las armas, sus diminutas mentes probablemente ya estarían en otra cosa, algo más inmediato. Sin embargo, las armas tampoco estaban listas para ser utilizadas por las células, así que, si eran sorprendidos por los guardias enemigos, lo mejor era que ya estuvieran armados. Malet estaba sentado en cuclillas, se había quitado los zapatos y los calcetines y los había colocado cuidadosamente a su lado. Él siempre reconocía el terreno que lo rodeaba, había echado un vistazo al brillante suelo negro y había decidido que caminar con descalzo era la mejor forma de permanecer erguido sobre él. Tenía la espalda apoyada contra la pared más alejada y curvada del silo, medio oculto por la pila de palés sobre los que estaban colocados los lanzallamas. Estaban desarmando, revisando y montando las armas, una por una, trabajando metódicamente, desde los fusiles láser a las pistolas automáticas, y luego los lanzallamas, antes de revisar lo que le serviría de camuflaje, unos sodres llenos con algo maloliente, la repugnante mezcla que solo el enemigo era capaz de beber. Cuando Bedlo entró por la única puerta del silo, Malet levantó instintivamente la pistola automática que acababa de revisar y apuntó directamente a su jefe. Bedlo no vio a Malet, y éste no se dio a conocer, disfrutando de la sensación de control y poder. Bedlo solo se enteró de que ya estaba allí cuando Shui y Aili entraron, tropezando y deslizándose sobre la superficie que no ofrecía ningún agarre a la suela de sus botas. Los muchachos no pudieron evitar reírse mientras resbalaban varios metros sentados, totalmente fuera de control. Malet apuntó y disparó un proyectil hacia el suelo vidriado entre ellos. Fue como golpear una superficie de azúcar caramelizado con un martillo. Fragmentos de la petrificada papilla vegetal saltaron por los aires, brillando a la luz como diamantes negros, y luego cayendo con un tintineo sobre la superficie vidriada y el cabello y ropas de los chicos. Shui fue presa de un ataque de nauseas y se dobló sobre sí mismo cuando el proyectil liberó el hedor de las vainas podridas que había debajo. Aili trató de esquivar el disparo, se deslizó por el suelo y chocó contra los palés, derribando varios depósitos de combustible vacíos de lanzallamas sobre el suelo liso y negro antes de rebotar patinando. Malet miró a Bedlo, el único hombre que permanecía en pie, mirándolo furiosamente y dijo, que. Loguer había visto entrar a todos los miembros de la célula en el silo, solo eran cuatro, y esperó unos momentos, por si había alguno más, pero no vio otros posibles candidatos por los alrededores. Ya había comenzado a alejarse cuando escuchó el disparo, y no tuvo de la tentación de quedarse para presenciar qué tipo locura que pudiera estar sucediendo en el interior. La célula de la colmena tenía una reputación, nacida de todo un catálogo de desgracias, locuras y catástrofes a menudo mezcladas con una encantadora despreocupación y temeridad. Por eso los había elegido óseas, y por eso Loguer no podía verlos como una amenaza. Shuei estaba debatiéndose entre reírse de Aili, que seguía tratando de ponerse en pie, o vomitar ante el hedor que salía del suelo. Entonces vio el enfrentamiento entre Malet y Bedlo. Tras pensar un momento, guiñó un ojo y soltó una resonante carcajada, copiando la risotada que el Ayatán y Reveré parecía poder hacer brotar de la nada en cualquier momento. Aili se quedó quieto, Bedlo se volvió para mirar a Shuei y Malet comenzó de nuevo a revisar las armas. El hechizo se había roto. Venga, cargar la carretilla dijo Bedlo. Quiero que salir de aquí lo antes posible. Loguer observó como la carretilla atravesaba los estrechos callejones de los barrios bajos. En la colmena siempre había existido pobreza en las zonas más bajas, pero, desde la guerra y durante la ocupación, estos lugares se habían vuelto más oscuros, más lóbregos y siniestros. Sus ocupantes sufrían todo tipo de discapacidades, bien por su trabajo en las agro, galerías o víctimas de la ocupación, hombres sin extremidades o sentido, lisiados, sordos, ciegos o cubiertos de heridas que nunca disfrutarían de los augméticos disponibles en el resto del imperio. Arrastraban sus miserables vidas en este remanso, comerciando entre ellos y colaborando con cualquiera, siempre que surgiera la necesidad. No había honor entre ladrones y vagabundos, solo supervivencia, lo que, tras tres años ya de la ocupación, significaba un periodo muy corto de vida, y todos lo sabían. Los barrios bajos también eran el lugar favorito de entretenimiento y coto privado de caza de los soldados enemigos de los rangos más bajos, los animales sin mente que servían al archienemigo. Era criaturas rencorosas, crueles, carentes de sentimientos o razón, en las que cualquier rastro de moralidad que alguna vez hubiesen podido tener, había sido eliminada y pisoteada hacía ya mucho tiempo. Eran, por ese orden, brutales y perezosos, y se complacían en los aspectos más crueles de la vida. Los sordos, ciegos y lisiados eran más fáciles de matar que los habitantes de la colmena o los trabajadores agrícolas, y aquí nadie contaba los cuerpos. Los barrios bajos eran donde las tropas más bestiales de las fuerzas enemigas se tomaban sus periodos de reposo y recreo y disfrutaban de sus placeres favoritos, cazar, torturar, maltratar, violar y vengarse de los horrores a los que los sometían sus superiores. Los lugareños no se podían defender, solo pedían una muerte rápida, nadie era tan ingenuo como para mendigar misericordia. Varias nuevas unidades de soldados enemigos habían llegado a Reredos, siguiendo su habitual rotación, y las tropas próximas a partir estaban despidiéndose a lo grande antes de embarcar. El lugar estaba lleno de cientos de enemigos hambrientos y sedientos de comida, bebida y actividades violentas de todo tipo. La célula de la colmena se dirigía hacia allí para proporcionarles parte de ese entretenimiento. Bed lo había ordenado a los chicos que cargaran la carretilla mientras Mallet revisaba las armas. Todos abandonaron las armas que llevaban, excepto Mallet, que no confiaba en nada más que no fuera el fusil automático que también le había servido durante tanto tiempo, eso, sin embargo, no le impidió llevarse un fusil largo de francotirador de la guardia, por si acaso. Shuei dejó el viejo fusil de su tío sin echarle una segunda mirada cuando vio lo que le ofrecía el escondite, y pronto ambos muchachos estaban cargados de armas. Eso no le gustó a Mallet, no le gustó nada de nada. Él solo era partidario de llevarse las armas que pudieran usar inmediatamente y más municiones. Él no era el jefe, pero cuando miró fijamente a los chicos, estos se encogieron ligeramente. Hizo un gesto hacia las armas. Dejadlas donde estaban dijo. Los chicos se apartaron de Mallet y miraron a Bed lo, esperando su decisión. Elegid un buen arma cada uno dijo, el resto se queda aquí. Shuei cogió una carabina láser y ailí un fusil, y todos comenzaron a llenarse los bolsillos con munición. Mallet no quería llevarse un lanzallamas, dado que era prácticamente imposible conseguir combustible decente para usarlo, pero Bed lo parecía obsesionado con esa arma desde que se le había destrozado su fusil, y él no quería discutir otra vez con su jefe. Bed lo y Mallet iban tumbados de espaldas dentro de la carretilla. Era demasiado arriesgado que alguien los viera portando algún tipo de armas, de modo que las llevaban escondidas junto a ellos, cubiertos por los odres de piel que contenían la apestosa mezcla elaborada por la célula agraria para el consumo enemigo. Los muchachos desarmados habían sacado la carretilla del silo y la empujaban hacia la tierra de nadie. Las fuerzas de ocupación no desperdiciaban glifos vigilando los barrios bajos y, si alguien preguntaba, estaban trabajando para el archienemigo, entregando licor de contrabando a los soldados. Nadie se lo impediría. Esas cosas eran entendidas y toleradas. Se esperaba que las tropas enemigas se desahogaran en los barrios bajos, haciéndoles más manejables en sus aburridos deberes, y una de las formas de conseguirlo era dejándolos beber enormes cantidades de la pestoso licor. Esa carga los llevaría directamente hasta las ebrias tropas enemigas, sorprendiéndolas en su momento más vulnerable, y sacarían de ello toda la ventaja que pudieran. Docenas de la bestial soldadesca enemiga estaban reunidos en el tambor, el antiguo teatro de la zona este de los barrios. Bajos. Una vez, en sus baratas carteleras, habían aparecido los nombres de las jóvenes promesas y de las estrellas en su ocaso, pero ahora se había convertido en una especie de espectáculo de monstruos. Cualquiera podía subir a las desgastadas y maltratadas tablas del escenario elevado mientras la multitud les lanzaba monedas, maldiciones, a menudo comida, y en raras ocasiones disparos. Un animal podía subir al escenario para golpear o estrangular a algún actor que no le había gustado, dos o tres podían saltar sobre él para arrancar una extremidad a un infortunado inválido que intentaba bailar. Los riesgos eran muy altos y las recompensas escasas, pero la gente seguía llegando para probar suerte. En general, se desaconsejaba que los soldados llevaran sus armas en los periodos de reposo y recreo, ya que las tasas de mortalidad entre los rangos inferiores fueron muy altas durante los primeros días de la ocupación. Sin enemigos contra los que luchar, los soldados se mataban los unos a los otros. Suey y Aili arrastraron la carretilla hasta las cocinas en la parte de atrás del tambor y esperaron. Las calles estaban llenas de soldados enemigos, dos o tres veces más de lo habitual, pero el tambor estaba tranquilo. Quizás era demasiado temprano para que se llenara. Bajo el camuflaje, Bedlo miró a Malat. Los ojos del mercenario estaban tan solo a unos centímetros de suyos, pero no pudo leer ninguna expresión en ellos. —¿Jefe? —preguntó Suey, tratando de ver entre los odres y las cubiertas de lona, esperando obtener instrucciones de Bedlo. Bedlo no respondió, todavía no, pero siguió mirando a Malat a los ojos, tratando de evaluar la situación, tratando de averiguar por qué estaba tan tranquilo. —Voy a ver si encuentro a alguien —dijo Suey al otro chico. —Mantente atento. —Mantente atento —pensó Bedlo, tumbado boca abajo con su fusil láser preparado. El chico estaba desarmado, nunca antes había estado en esta situación, y Suey le dice que, —Mantente atento. —Ola, gritó Suey mientras desaparecía por una puerta batiente. Luego reinó el silencio. Pasaron varios minutos. Después se escuchó un extraño rugido bestial. Suey pasó a través de la puerta batiente, seguro de que lo conduciría al interior del tambor. Él esperaba que lo detuvieran mientras recorrían los barrios bajos. No llevaba mucho tiempo en la célula, nadie duraba mucho en un grupo activo que corría riesgos, pero sabía que nunca salía todo como lo habían planeado, que algo siempre salía mal. Nadie detuvo a la carretilla y los cuatro hombres llegaron hasta el teatro sin llamar la atención. Muy raro. Suey comenzó a silbar bajito, intentando tranquilizar su respiración. Estaba muy nervioso. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué estaba todo tan silencioso? Suey se encontró en una gran sala a oscuras con un pequeño tramo de escaleras a su izquierda. Quería ver la sala, para evaluar por dónde entraría el enemigo y encontrar un escondite desde el que poder acabar con las bestias, bien uno a uno, o abrazándolos con el lanzallamas. Estaba bien que hubieran llegado tan temprano. Así tendrían tiempo para reconocer el edificio, prepararse. Podrían salir fácilmente sin sufrir daño alguno. Hola, gritó de nuevo Suey. Salió al escenario, con las rodillas dobladas y el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, la clásica posición furtiva. No llevaba ningún arma. Debería haber cogido una antes de pasar por la puerta. Los ojos de Suey se ajustaron a la oscuridad y se volvió para mirar hacia la sala. Pensó que podía ver algo, a unos 10 metros al fondo de la sala. Entonces creyó escuchar algo, el sonido de pasos arrastrándose, y gruñidos. Suey parpadeó por la sorpresa cuando los vio, a menos de 5 metros de distancia, caminando hacia él. Había al menos varias docenas de ellos. No estaban borrachos, ni habían ido allí para divertirse. No habían dejado sus armas en sus cuarteles para tener las manos libres para golpear a los hombres, abusar de las mujeres y coger cualquier tipo de alimento que pasara menos de un metro de ellos. Era unas criaturas altas y fuertes, inmundos seres con los vientres distendidos y las espaldas arqueadas, vestidos con uniformes sucios y mal ajustados. Muchos de ellos también portaban máscaras. Llevaban cuchillas, garrotes, fusiles y lanzallamas. El anguloso excubiter situado en el centro llevaba a la espalda un lanzallamas del que caía un constante goteo translúcido rosado del Prometión por la manguera que lo estaba apuntando, y un grueso collar de latón cubierto de conectores alrededor de su cuello. Shuei trató de hacerse más pequeño, encorvándose y doblando aún más rodillas, mientras el olor de su propia orina le inundaba sus fosas nasales. La criatura con el lanzallamas escupió una grumosa flema frente a él. La mirada de Shuei se dirigió involuntariamente a examinarla. Era espumosa, purpurria, y olía a infección pulmonar, a podredumbre y a las apestosas vainas. Boy Leng atragadijo la criatura y apretó el gatillo de su lanzallamas. La bestia junto a él le dio un codazo en el costado, indicándole que no debía prender fuego al pequeño tonto, y dio un paso hacia adelante, botando un garrote aplanado contra su estrecho hombro. Shuei vio llegar el primer golpe como en cámara lenta. Quiso agacharse, pero no lo hizo, porque el golpe estaba dirigido a su cintura, no a su cabeza. Si hubiera podido pensar, podría haber retrocedido, fuera de su alcance, pero su capacidad de pensar estaba saliendo de su cuerpo con el contenido de sus intestinos, por lo que le era imposible confiar en eso. El primer golpe cayó con sordo sonido que le arrancó el aire de los pulmones. Creyó sentir cómo se rompían dos de sus costillas. Tenía los ojos muy abiertos y aún seguía de pie sobre el escenario. ¿Por qué no se había caído? De repente se dio cuenta de que estaba en el escenario del tambor. Él sabía lo que pasaba allí. Todo el planeta pasaba por ese escenario, y la mayoría no salían con vida. Miró desesperadamente a los soldados enemigos reunidos alrededor del escenario. Sabía que no importaba lo que hiciera, Shuei estaba muerto. Intentó fruncir los labios y silbar, pero produjo ningún sonido. Intentó bailar, pero sus pies no se movieron. Abrió muchísimo sus ojos cuando vio el arma láser apuntándolo. El cañón descendió y sonó un disparo. La rodilla de Shuei se dio y se la agarró mientras caía. Ut Dre, dijo uno de los soldados. Shuei apoyó sus manos contra el escenario e intentó levantarse, pero su mano izquierda resbaló en el charco de sangre sobre el que había caído. ¿Qué? ¿Mahir? ¿Jadeó con acento agudo Shuei? Levántate, repitió el soldado. Shuei aguantó en pie sobre su pierna sana el tiempo suficiente para que le dispararan en ella. No vivió mucho tiempo después de las bestias enemigas subieran al escenario. Nadie en Reredos había muerto con dignidad durante los tres últimos años, pero pocos habían perecido con menos dignidad que Shuei sobre ese escenario. Finalmente, el cuerpo destrozado de Shuei fue arrojado del escenario y un rugido fue creciendo. Con sus apetitos ya despiertos, los enemigos querían más y lo querían ya. Comenzaron a patalear el escenario y a burlarse, una o dos peleas estallaron entre las docenas de bestias sedientas de sangre. Aili estaba junto a la carretilla, no del todo seguro de lo que tenía que hacer a continuación. Cuando el rugido se elevó, su rostro palideció y abrió los ojos de par en par. Lo último que había oído era a Shuei gritando, hola. Mientras salía de la cocina, pero eso había sido hacia varios minutos, y este era un grito bestial, feroz, aterrador. El muchacho nunca había escuchado antes algo así. Todavía estaba en pie, horrorizado, cuando Mallet le entregó un arma. El jefe llevaba el lanzallamas colgado a la espalda, un fusil laser en las manos y parecía haberse guardado varias granadas en los bolsillos delanteros de su chaqueta. Mallet llevaba su fiel arma automática y el fusil láser de francotirador colgado al hombro. ¿Qué pasa con...? Comenzó a decir Aili, tras poder momentáneamente hablar. Están allí dijo vedlo. Es la hora. Pero... Comenzó a decir de nuevo el muchacho. Estaba temblando, y se sentía incapaz de moverse. Mallet le dio a Aili una fuerte palmada en la espalda, casi lanzándolo hacia adelante, en lo que se suponía que debía ser un tranquilizador gesto de camaradería, y le entregó un fusil. Vedlo se dirigió a la puerta y levantó el dedo índice de su mano izquierda. Atención. Luego apuntó hacia adelante con la palma de la mano extendida. Mallet estaba junto a Vedlo, listo, como siempre. El chico se preguntó si alguna vez llegaría a estar listo. A continuación avanzaron, atravesaron la puerta y entraron en la oscuridad del escenario. Vedlo encendió su lanzallamas y una luz anaranjada se extendió ante ellos, iluminando a sus enemigos alineados frente a ellos. También estaban preparados, y eran muchos más. Aili escuchó un extraño traqueteo justo a su lado que le hizo estremecerse. Levantó lentamente su mano hacia el rostro, la mano que debería haber estado sujetando su arma. Se dio cuenta de que lo que había oído era el ruido de su fusil al chocar contra el suelo. Había perdido su arma. Había perdido el control sobre todo su cuerpo. Podía ver a unos hombres extraños y furiosos mirándolo, caminando hacia él como si lo hicieran a través del agua, lenta y deliberadamente. No podía ver sus labios moviéndose detrás extrañamente impasibles expresiones de sus máscaras, pero podía escuchar un largo y pronunciado gemido que no se parecía en nada a las palabras. No podía escuchar el crujido del fusil de Malet, pero podía ver el resplandor de los disparos individuales que salían por su cañón. ¿Qué estaba pasando? En el nombre del emperador. ¿Qué estaba pasando? Malet fue el primero en disparar. Llevaba luchando toda su vida. Había participado en escaramuzas y emboscadas. Había luchado en la línea del frente y había sido el último en retirarse. Era capaz de luchar a cualquier distancia, de usar cualquier tipo de arma y pelear cuerpo a cuerpo cuando no le quedaba otra opción. Pero nunca se había enfrentado a tantos enemigos en un lugar cerrado y sin la menor esperanza. Disparaba continuamente, eliminando a cualquier objetivo que ubicaba de forma inconsciente. La muerte no le daba miedo, ni siquiera le hacía enfadar. Llevaba ocho años matando legítimamente. Llevaba veinte años matando. Había vivido matando y moriría matando, si le concedían la oportunidad. Bedlow disparó su lanzallamas y vio el panorama que se extendía ante él. No era lo que se esperaba. No era así como se suponía que tenía que ser. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué había sucedido? ¿Quién los había traicionado? ¿Dónde estaba Shui? ¿Por qué no había vuelto para advertirlos? ¿Cuántos enemigos tenía frente a él? ¿Había alguna forma de retirarse? ¿Podrían escapar? ¿A cuántos podría matar antes de que todo terminara? ¿Cómo había sucedido esto? ¿Quién tenía la culpa? Tres minutos más tarde, Mallet se sorprendió al darse cuenta de que todavía estaba vivo y disparando. El jefe había abandonado el lanzallamas y disparaba su fusil láser hacia los numerosos soldados enemigos que apenas podía distinguir en la penumbra. Ailí no había logrado disparar un solo tiro. Sus pies parecían pesarle una enormidad, y sus brazos colgaban flojos a sus costados. Todo estaba sucediendo muy lentamente, y creía que habían pasado horas desde que había salido de las cocinas. De alguna forma, los animales habían logrado separar al muchacho de Matet y Bedlow. Los veteranos combatientes estaban moviendo lentamente hacia la derecha, alejándose del escenario y de lo peor del fuego lanzado por el enemigo. Bedlow no sabía contra quién estaba disparando, y si estaba acertado algo, pero sabía que no le habían acertado. Era como si fallaran a propósito. Bedlow y Mallet se desviaron a la derecha. El chico no se movió. Los enemigos rodearon a Ailí, casi ignorando a los dos hombres mayores. Comenzaron a reír y a empujarlo. Se acercaron mucho a él. El chico pensó que le iban a dejarlo respirar. Querían que bailara, que se moviera. Quiso complacerlos, pero no pudo. Alguien disparó hacia el suelo. Al menos eso pensó Ailí, que el enemigo estaba disparando al suelo, pero entonces pudo sentir algo en su pie. Estaba mojado y caliente. No se atrevió a mirar hacia abajo, pero no se cayó. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Por qué no podía verles mover los labios, pero escuchaba sus extraños gruñidos? No podía concentrarse. Entonces, uno de los soldados enemigos cogió a Ailí, se lo puso al hombro y subió por las escaleras con él encima hasta el escenario. Dejó al chico en pie en el escenario y saltó hacia abajo, de vuelta con sus compañeros. Aoyí se había quedado helado, no podía moverse ni hablar. Tenía los ojos borrosos y todavía no podía escuchar correctamente. Sin embargo, ya no tenía miedo. No se podía permanecer aterrado durante tanto tiempo. Él estaba preparado para hacer lo que ellos quisiesen que hiciera, pero no sabía lo que querían. No sabía que habían hecho bailar y torturado hasta la muerte a Shui. No sabía que querían divertirse con él antes de matarlo. Ya debería estar muerto. De repente, un rectángulo luminoso se abrió frente a él. Dos docenas de bestias enemigas fueron iluminadas por la luz del día que entró al abrirse la puerta. Ailí recuperó de pronto todos sus sentidos. Pudo escuchar los aullidos y burlas de la multitud, y ver cómo la soldadesca enemiga se volvía para enfrentarse al intruso. Pudo oler la sangre que Shui había derramado sobre el escenario. Pudo sentir el dolor en su pie herido. Pudo sentir los músculos de sus entrañas contrayéndose alrededor de su estómago, y cómo se le revolvía el esófago reaccionando a esa situación. Los espasmos fueron involuntarios, pero obligaron a Ailí a inclinarse para vaciar el contenido de su estómago sobre el escenario. No pudo mantenerse en pie después de eso. Ya fuera por aburrimiento, por enfado, o simplemente reaccionando ante la súbdita aparición, alguien le disparó al hombre que había abierto la puerta a la calle del teatro, y no lo hizo uno solo. El anciano alto y canoso cayó bajo un diluvio de fuego. Murió instantáneamente, víctima de alguno de los 17 disparos que impactaron contra su torso antes de que cayera. Ailí no reconoció al hombre que había acudido en su ayuda, solo vio su oscuro contorno sacudiéndose contra la luz bajo los impactos de los proyectiles láser. En ese momento fue consciente de todo lo que lo rodeaba, más consciente de lo que había estado desde que entró en las cocinas, y fue esa conciencia lo que lo mató. El chico se derrumbó lentamente, en silencio, sin que un solo disparo se dirigiera hacia él, y sin ninguna señal visible de que estaba a punto de morir. No importaba lo que lo hubiera matado. No importaba si se había tratado de un derrame cerebral o un ataque al corazón. Ya no importaba si un aneurisma había estallado en el interior de su frágil cuerpo. Ailí murió sin luchar, sin disparar un solo disparo, y con solo una pequeña herida en el pie para demostrar que había estado en peligro. No hubo dignidad en su muerte. Ni la más mínima. Bedlow y Mallet se giraron cuando la puerta del teatro se abrió de par en par frente al escenario. Por una fracción de segundo, Bedlow pensó que alguien acudía al rescate, tal vez la célula que los había proporcionado las armas. Por un momento, tuvo esperanza. Mallet no sintió nada, sino que, simplemente, siguió disparando al enemigo, satisfecho por la luz natural extra una vez que se acostumbraron sus ojos. Él no se preguntaba por qué el enemigo no les disparaba. Él sabía la razón. Tras matar al hombre que había entrado, los enemigos se volvieron contra Mallet y Bedlow. La muerte del chico, tan rápida y sin que pudiera hacer algo para entretenerlos, los había enfurecido, y querían vengarse. Estaban tan rabiosos que se habían comenzado varias batallas campales entre sí, y tres ya habían muerto a manos de sus propios compañeros. Bedlow y Mallet habían herido a varios más, pero su lista de muertos aumentó dramáticamente gracias a la luz adicional que penetraba por la puerta que nadie se había molestado en cerrar. Mallet continuó disparando, aprovechando que nadie respondía a su fuego. Quería pagarles con su propia moneda y comenzó a apuntar a los brazos y piernas de los soldados enemigos, en lugar de a sus cabezas y pechos. Las bestias se dedicaron a intentar separar a Mallet de Bedlow, pero ya no importaba, estaban demasiado cerca. Mallet vio como uno de los animales golpeaba a su jefe en la cabeza, haciéndole tambalearse. Luego, otro le golpeó en las rodillas, y Bedlow apenas logró mantenerse en pie. Luego, otros dos comenzaron a disparar al suelo, junto a los pies del Bedlow. Mallet vio como la cabeza de se movía hacia adelante y hacia atrás. Parecía exactamente como si estuviera bailando. Mallet siguió apuntando y disparando, mientras vigilaba a Bedlow por el rabillo del ojo. Pronto Mallet estaba viendo a su jefe sobre el escenario de madera, golpeado y ensangrentado. Se colgó el fusil del hombro y dio los tres pasos necesarios para recoger el lanzallamas del que Bedlow había desechado varios minutos antes. Nunca había hecho lo que estaba a punto de hacer. Se lo había visto hacer a un psicópata de la guardia que sí sabía lo que estaba haciendo, y cuyas locuras los había hecho aplaudir y gritar a todos. Mallet no sabía si podía imitarlo. Sabía que hacerlo en el interior del teatro era un suicidio, pero, de todas formas, pronto estaría muerto. La mayoría de las bestias enemigas se encontraban frente al escenario, observando su pequeño y macabro espectáculo. Mallet levantó el lanzallamas por las correas y sopesó el arma. El depósito no estaba lleno, ni mucho menos, pero debería haberlo suficiente. Mallet cogió su fusil automático con su mano derecha y comenzó a balancear el lanzallamas con su mano izquierda. Una vez que el impulso llegó a lo más alto, se volvió hacia el escenario y, usando el peso del depósito, lo lanzó por los aires. No tuvo tiempo de apuntar su fusil en el confinado espacio, y comenzó a disparar tan pronto como soltó las correas. El lanzallamas subió casi recto hacia el techo y rebotó en una de las vigas riostras que mantenían la estructura del edificio. Cayó de nuevo hacia abajo, lanzando llamaradas sobre las cabezas del enemigo. Cuanto más alto, peor. El lanzallamas había ascendido casi verticalmente, y cayó de la misma forma. Mallet estaba justo debajo cuando explotó, con su fusil automático aún disparando al tanque de combustible. Fue el primero en morir, pero se llevó consigo a media docena de enemigos. La mayoría de las bestias dejaron de prestar atención al desgraciado que cojeaba en círculo sobre el escenario. Los que aún estaban luchando entre ellos en las zonas más alejadas del escenario escucharon la explosión y sintieron como temblaba el edificio, pero estaban cerca de la puerta que el intruso había dejado abierta, y se echaron a reír y a hollar, olvidando que se estaban pegando. Varios soldados enemigos lograron recuperarse tras los primeros momentos después de la explosión y comenzaron a salir del edificio, tambaleándose, cojeando y gimiendo. Uno de los últimos supervivientes miró a su alrededor durante un minuto o dos, aún aturdido por la explosión. Finalmente encontró lo que estaba buscando. Se inclinó sobre un cuerpo alto, con abultadas articulaciones destacando en el uniforme y la armadura que portaban los soldados enemigos, y levantó el cadáver para mirarlo a la cara. Tomó la cabeza muerta entre sus manos y golpeó suavemente su frente contra la del muerto. Luego miró al hombre que todavía se tambaleaba sobre el escenario. Apuntó su pistola hacia el desgraciado y disparó siete veces. Las seis primeras solo hicieron aún más daño a Bedlo. Cuando llegó la última, Bedlo se estaba volviendo loco de dolor, preguntándose cuándo llegaría su fin. El último proyectil detonó una de las granadas que llevaba en los bolsillos, y luego otra, haciendo que su cadáver saltara y se retorciera sobre el escenario, demasiado tarde ya para entretener a las tropas. El fuego no duró demasiado. No había nadie para reparar los daños en el tambor, ni tampoco los suministros necesarios. Algunos de los habitantes de los barrios bajos se ganaron unos trozos de pan duro limpiando la sangre, los restos y los cuerpos. Había sido un buen día, y el espectáculo se reanudaría al día siguiente, a pesar de las quemaduras en el escenario y de algunas nuevas manchas en el techo. Tras pagar a los que hicieron la limpieza, Loguer examinó a todos los miembros de la Resistencia muertos, incluyendo al viejo sacerdote Ayatani, Revere, que había entrado con una increíble audacia por la puerta principal de teatro. El arconte no estaría demasiado satisfecho por sus soldados muertos en el tambor, pero había valido la pena para eliminar una célula al completo y minar la moral de los combatientes de la Resistencia de todo el planeta. Había logrado demostrar su valía como colaboracionista y había logrado engañar al viejo. Ocias se encontraba a la entrada de un callejón en la parte de atrás del tambor, viendo cómo Loguer pagaba a los miserables habitantes de la periferia que había cumplido sus órdenes. Apretó la espalda contra la pared del callejón cuando Loguer pasó a su lado, lanzando algo al aire y recogiéndolo. Ocias lo siguió, procurando no ser visto. Tendría que moverse rápidamente, antes de que salieran de los barrios bajos. Dos o tres minutos después, Ocias tuvo su oportunidad. Loguer bajó por un estrecho callejón, entre dos altos edificios, poco más que un oscuro corredor, con la luz del otro extremo visible a varios cientos de metros de distancia. Antes de que Loguer tuviera la oportunidad de volverse para ver quién lo seguía, Ocias se colocó rápidamente detrás de él y puso su pistola Volter detrás de la cabeza del traidor, reventándosela de un disparo. Tras coger el cuerpo que se derrumbaba, lo colocó junto a la pared del callejón. Prefería estar cara a cara con el enemigo, pero decidió no darle esa oportunidad a Loguer. Ocias había aprendido hacia ya mucho tiempo que no debía confiar en nadie, pero había optado por confiar en Loguer. Y se había equivocado. Le era imposible saber si los otros miembros de su célula le eran fieles, aunque sinceramente esperaba que así fuera. Esta operación le había costado muy caro en armas y varios hombres habían muerto. No importaba lo temerarios que hubieran sido los hombres de la célula de la colmena, por mucha responsabilidad que hubieran podido tener, los combatientes de la resistencia habían muerto. Ocias vació los bolsillos de Loguer, recogiendo las pruebas recogidas de los cuerpos de Bedlo, Malet, Shui, Aili y el Ayatán y Revere. Se las entregaría al sacerdote, a Perdu, para que las enterrara. El Ayatán y Perdu podía sentir la hierba húmeda bajo sus pies. Esas pequeñas habitaciones con suelos de tierra que nunca se secaban eran un refugio para la media docena de fieles que acudían a sus servicios. A veces se preguntaba el por qué. Habían muerto. Todos habían muertos. Los dos hombres, los dos muchachos y el viejo y duro Ayatán y habían perecido, ¿y para qué? Se suponía que estaban luchando por la misma causa, que, de alguna manera, intentaban preservar el imperio en Reredos. Se suponía que estaban luchando contra un enemigo común, por la gente. Pero las desavenencias habían quedado al descubierto. Sus vidas habían resultado ser para ellos ser tan desechables como lo eran para el enemigo. Perdu miró los rostros de la congregación, uno tras otro. No reconoció a ninguno de sus feligreses. Estaba pensando en sentir miedo, pero ya no podía tener miedo. La única sensación que ahora sentía era la fatalidad. Perdu dejó que sus ojos vagaran sobre el libro de oraciones que tenía abierto entre sus manos. No necesitaba leer las palabras, ya las tenía grabadas indeleblemente en su mente, pero las seguía mirando. Buscaba consuelo en ellas, pero solo encontró una premonición de que sucedería lo inevitable, y que tal vez fuera lo mejor. Perdu terminó la oración, pero permaneció en pie, con la cabeza inclinada sobre su libro. Mientras contemplaba las palabras, un botón cayó en los pliegues de las páginas abiertas. Era convexo, y muy grabado, con un grueso vástago en forma de anillo. En el interior del anillo se podía leer una única palabra. Reza. No levantó la vista, y no se sorprendió cuando un segundo botón cayó entre las páginas del libro. El interior del anillo tenía escrito, Misericordia. Tras un momento, un tercer botón cayó sobre el libro, seguido de un cuarto, un quinto y un sexto. La habitación estaba vacía. Ocias y los cinco miembros restantes de su célula dejaron al joven sacerdote Ayatani con sus meditaciones. Era la primera y última vez que asistían a un servicio con alguien que no fuera su propio sacerdote, pero eran tiempos inusuales. Esto era el comienzo de algo. Este era el comienzo de un plan para salvar a todo el planeta. Perdu miró los botones que tenía esparcidos en las páginas frente a él, lanzaban un brillo dorado bajo la tenue luz, proyectando reflejos y sombras sobre las páginas. Los anillos rodeaban algunas de las palabras, y las formas redondeadas de los botones cubrían o ensombrecían otras. Perdu ordenó los botones y leyó las palabras que figuraban en los anillos de oro. Reza a la dama por su misericordia. Cogió uno de los botones entre el pulgar y el índice de su mano derecha y se dio cuenta de que no brillaban a la luz, sino que la luz emanaba de él. Miró la superficie abóveda del anillo y vio, entre los grabados y las gemas relucientes, no sólo una cosa de tremenda belleza y valor, sino también algo que valía más que cualquier cosa que pudiera conocer. El botón llevaba el sello, el blason y las armas de la dama, la beata, Santa Sabbat. Ella había usado esos botones, llevándolos contra su pecho, los había bendecido con su contacto. La dama había encontrado seguidores en Reredos porque ella formaba parte de su historia y ahora debía personificar la importancia del planeta para el emperador. ¿Cómo podría el divino emperador abandonar a su hija? ¿Cómo podría abandonarlos a ellos? Gracias por ver el video.